Me encantaría, te quito por favor Es una pinturita Es una pinturita, es una pinturita en realidad Qué cachero que está Franco, pero se sacó ahí, ¿eh? Pues es, sí Es un gran comentario, chico Es tímido, ¿eh? ¿Qué pasa? Llegas, 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 franco me tu... ¿Luzaste esto como corte en tu programa de radio o no todavía? No, 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 ¿contaste porque sí que se va a radio? No, no, es un programa serio, chico, ¿no? La Biba Es el otro día que me manda un mensaje a la mañana y me dice Me desperté cantando, borrando a Polidero Sí, 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 no, atreve ¿Quién, Frank? Sí, era las 7 de la mañana, que se dio la canción De ahí te va a vedere, ¿no? No, no, es una frase así que va a to nuts Bien, ahí está Pavarashi, gran presencia ¿Cómo está Pavarashi? Muy bien ¿Te gustó Pavarashi, o no? ¿Qué hiciste cuando escuchaste esa idea de su casa, la canción, hombre? No, no, que no estoy diciendo Pero lloraste, un homenaje en vida, así Que creíste merecido, obvio, claro Es terrible el libro Juan Puntilosi Sonrisa cristalina Sonrisa cristalina Es fumado, es fumado Te cuido, te cuido Tan facero Siempre redespiertos Tus rulos son un sueño El mundo molinero Tan facero Tus rulos son un sueño Vamos ahora Que canchero Que actitud Ya la me voy a salir No, 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 no No, no Un dinero salud Muy bien Bueno, vos listo